No sé qué pasó Bueno, Black Ops 3 No, allí es partida Así que Pues me vengo para acá A ver qué pasa Voy a mandar el juego ¿Cómo no para? No sé cómo No sé cómo tengo que hacerle No puedo silenciar Es el pedo, men Que puta No le hallo todavía a esta mierda Quiero silenciar a todos de una vez Pero Se me complica esta mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguir en Z El enemigo tiene alfa 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto 2 minuto 1 minuto Charlie seguir Seguir en Bravo 1 minuto 1 minuto Bravo 2 minuto 2 minuto Seguir en Bravo ¡Silencio! 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 ¡Estoy libre ya! Acaba en la cubrida Aquí me da porque Por eso me llega Malditos juguetiradores Malditos juguetiradores ¿Ves? Esos menes me están esperando Pero quítate men ¿Ves? Es el colmo de los colmos Es lo que es Exacto Eso es lo que no me gusta de este juego Que respawn es bien loco ¿Ves? ¿Ves? Yo me estoy agarrando Con un maje que está activo al fondo Pero detrás de mi Aparece otro men Ándale cabrón ¡Vamos! 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 ¡特istos juguetes! ¡Venicen! ¡U-A-B es a Airborne! ¡Gracias! ¡U-A-B es a Airborne! ¡R 우-A-B es a Airborne! ¡U-A-B es a Airborne! El enemigo de UAV es a Airborne Madre de puta Madre de vos que estas haciendo despierto a esta hora Ando a dormir Salí para esa mierda, si vas a salir salí ya Ceroten es pendeja No se arrojó a esta hora No se arrojó a esta hora Oh no, no, no va a ser Qué puntería Sí, Mahé, reíte Reíte, Mahé Mejor conectarte, a ver quién es el más vergón de uno contra uno, de sniper Ahí va, ahí está Ahí, hijo puta Culer pero la cuca le huele aaa ay alucinando con su con su mierda la cuca le huele aaa 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 hospital la cuca le huele la cuca le huele aaaaaaa a compleuuu ah ese es lo de puta no me roba kita tan fácil maldito bastard si no mas en la tarde llego no quiero trabajar si no mas en la tarde llego que creste que no te iba a pagar o que decreciada hey hey mira perra maldita me tiembla la la manuela por ahí he visto a un cabrón la coja la volia jajaja jajaja se ve a rame ya más Ah va, vergon, está bueno. No, 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 como vos querás. Si lo que pasa, yo... Te lo voy a dejar mañana, no hay pedo. Cuando vaya a la jale. No! 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 Esa es casaca, men. Esa es casaca. Yo le he dado el primer balazo a ese cerote, men. A mí que no me vengan con la cumbo, la cubía, men. La cuca le huele a... Es que... no sé. Ah, es que ando de forma aipel, men. Por razón no los mato. Este es el vergon, men. El tío de puta con una bala los hace atravesado. Ve... Hola. I love you, men. Lavatelo vos, que vos vas para el trabajo. No! 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 Tu madre! Ey, la mente que hoy, hoy no ha sido mi día, men. Va vergón, ya la voy a buscar. No sé si ya la saqué esa. Ya he terminado de todas formas esta mierda La M40 Ahorita la voy a buscar No sé si la tenga Puta Madre perra De todas formas ganamos Aunque yo no hice nada No mames 2 a 15 Puta madre Tu madre puta Esa es dice Pues dejadme pues Es que el otro video les estaba cambiando La M21 Aquí estaba la M40 Sin accesorios Y esta pistolita Que me ha dado La Cuca le huelea No pero No pero con otros menes Esos no La Cuca le huelea Como la Cubilla Puta y que solo estos cerotes están para ir a jugar Que no jodan Que como mierda los cerotes Me voy para México Si me da tiempo Si me da tiempo me conecto Ok Órale baby Ya tu sabes La Cuca le huelea La Cuca le huelea Vamos a ver de que el lado más que el iguano Puta Vamos a ver de que el lado más que el iguano No pero con los ceros Aaaaaah Si 넣a el cerrito Nuestro UAV está en línea El enemigo UAV está en el aeropuerto Madre No puede ser Se le ha reventado en el pecho No No Puta dos balazos De un francotirador Y no ha muerto Puta de que está hecho ese cabrón Mira De dos Ya van cuatro balas de las mías ¿Qué es loco que le voy dando a ese men? Y mi verga A uno para afuera No sirve esa partida Puta pueden creerlo Que está listo para revisar esta mierda Puta pueden creerlo Que está listo para revisar Bueno Está sonando bien Puta men Otro mapa No había Su madre Ese mapa No 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 Puta Y solo va a tener que por esa mierda Vayan a votar Puta Me Cago en todo Puta 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 Ah Solamente esta partida me he hecho ya Y a descansar Ya la cagué Y a descansar 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 No No Lo deja en contra mi A mi Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Ahí está No puede ser No puede ser Dile Sigue ¡Suscríbete al canal! 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 Madre de puta ¡Pah! Los amigos se mataron. Estoy super higa mega mega mega. Tocado, amigo. ¡Pah! Se han dado en las ultimas. ¡No! ¡Puya! ¡No! 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 cuca la huele ya no pero ya hasta aquí lo dejo chao